Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Entre la media tarde del día 6 y las primeras horas, o mejor dicho, últimas horas del domingo día 7 de este mes de enero, varios miles de ciudadanos españoles se han visto atrapados en algunas carreteras de este país como consecuencia de la nieve que en grandes cantidades ha caído en algunas zonas del territorio nacional. Estos hechos suelen acontecer por estas fechas casi todos los años, pero sin embargo parece que alguien no tiene ninguna intención de tomar nota para resolver o paliar los problemas que todo esto ha generado y que ha suscitado una serie de preguntas que yo hoy públicamente quiero formular. Lo primero que quisiera decir es que no se entiende cómo si se sabe que van a tener lugar estas avalanchas de nieve, pues por parte de las autoridades públicas, concretamente de la Dirección General de Tráfico, no se toman medidas concluyentes y se cierra el tráfico aquellos espacios por los cuales la evidencia de que la nieve puede llegar en grandes cantidades, pues es obvia para evitar que ciudadanos se puedan ver en tan gran número atrapados en una situación así. No se entiende. Tampoco se entiende cómo las concesionarias no toman algunas medidas que evidentemente están obligadas por ser las encargadas encargadas de la gestión de dichas autopistas, porque ahora no voy a estar, me voy a referir no tanto a las carreteras en general, sino sobre todo a las autopistas de pago, de peaje, concretamente los acontecimientos que han tenido lugar en la llamada AP6, es decir, en la carretera de Madrid-Coruña. Porque, como sabéis, pues varios miles de ciudadanos se han visto atrapados en esta situación. Por tanto, responsabilidades por un lado para la Dirección General de Tráfico por neglicencia y sobre todo por volver a incurrir en el mismo error que otros años. No se entiende cómo no se pone coto y se impide el paso por este espacio si realmente se sabe, como se sabía, porque desde el viernes se viene advirtiendo de que esto podía acontecer, y sin embargo no se hace nada o casi nada. La pregunta que yo me hago es, ¿tendrá que ver porque si se cortara el paso por esta AP6, a lo mejor la concesionaria dejaba de percibir unas importantes cantidades de dinero que de otro modo, obviamente, pues va a tener metiditas en su bolsillo? Pero no quiero echar toda la culpa, toda la atribución de responsabilidades a la Dirección General de Tráfico y también a las concesionarias de esta autopista, concretamente la AP6, voy a repetir, sino que también, quiero decir muy claro que hay un grado de responsabilidad muy importante por parte de los ciudadanos, que sabedores de que pueden suceder lo que se viene advirtiendo con tiempo, de que podía acontecer, sin embargo, pues no parece que vaya con ellos el tema. Ellos cogen su coche, ellos van por los mismos espacios y, bueno, ya vendrá alguien a salvarme, que para eso está Papá Estado y sus adláteres, y yo me quito de responsabilidad porque siempre podría atribuir esta a cualquiera menos a mí. Pues bueno, también hay que decir que los ciudadanos tienen, o tenemos, responsabilidad por los actos que realizamos y las consecuencias que ellos puedan derivar. Si quisiera, no quisiera concluir este vídeo sin decir algo importante, porque curiosamente el 30 de enero de este año 2018 se va a producir un hecho muy notorio y muy concluyente con relación a la autopista AP6, a la concesión de la autopista AP6. Y es que va a expirar el contrato, el contrato de prórroga que tuvo lugar hace algunos años. Esto significa que la concesión desaparecería y, en consecuencia, se podría pasar libre y gratuitamente por el espacio que hoy está estructurado por esta autopista sin que los ciudadanos tengan, o tuvieran que tener que volver a pagar ni un solo céntimo de euro por discurrir por ella. Pues nada de esto va a suceder. Nada de esto va a suceder. Y la concesión va a continuar y el Estado, el Estado va a mirar hacia otro lado, olvidando la sentencia que, en el año 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó, declarando ilegal la concesión, el concurso y también la prórroga a la que me estoy refiriendo. Como lo oís, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado español con ello? Como hace casi siempre con las sentencias que vienen de fuera, aunque sean del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, nada. La pregunta es ¿por qué? Pues porque el Estado, el Estado tiene unos acuerdos muy extraños con las concesionarias de autopistas, en virtud de los cuales, cuando a estas les va mal, pues todos los demás tenemos que acudir al rescate con nuestros impuestos. Pero cuando les va bien, como es el caso, lo que hacen es prorrogar las concesiones, aunque esto se haga de manera ilegal, como se está haciendo. Sin más amigos, yo ya me despido, no sin antes recordaros que si lo deseáis, podéis suscribiros a este canal y ya me despido hasta muy pronto, enviándoos como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.